Continuamos, damas y caballeros. Esa noche más música. Ya llegó el padrino de sonido, Juan Carlos Mendieta. Gracias por esta invitación al padrino. Hoy estamos pesejando el bautizo de Melanie y Jason. Por supuesto, felicidades. Esa noche, compañeros, está contigo. Vamos, pues, voy a tocar una cumbia de Puebla, que por ahí nos están viendo cumbias de Puebla. También nos piden cumbias colombianas, nos piden cumbias ecuatorianas. Y, bueno, el resto del tiempo pondremos música diferente porque esta fiesta es opinión. Vamos a seguir ganando. Así es que vamos a ver lo que llega desde Puebla. El tema se llama La Negrita Candela. Va a ir indicando para mi gente de Tlaxcala, que son bien cumbiameros, verdad de Dios. Así es que, pues, agarra a su pareja y no queremos que nadie se me quede sin bailar. ¡Vámonos! ¡Esa es la música de Puebla! ¡Esa es la música de Puebla! ¡Y ese es la música de Puebla! ¡Publicidades Lisbeth! ¡Asoñámosse, man, saludos! ¡Échale sabor! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Qué sabor! ¡Vámonos! ¡Y a Vicente Jorge Domínguez! ¡Sí! Bueno, ¿qué de bailes hoy? La Negrita Candela ¡Sí! Mi negrita pide toque, en la pieza va para bailar Todo mi cuerpo andén y gón, pide toque, la cumbia va a bailar Que la cumbia va a bailar, la vela tiene candela, la vela tiene candela, la vela prendela ya Mi negrita pide toque, en la cumbia va a bailar Mi negrita pide toque, en la cumbia va a gozar Se va a esa puebla la bella, la vela prendela, la vela prendela ya Que la cumbia va a bailar, la vela prendela ya Allá en San Ramón Pela, todos brothers forever El sabor, el sabor Ya vi en los tacos como no Para mi chamoco el chemo Este chemo Y su esposa Esa noche con nosotros Brownie Toda tiemis anoche Y niños malos Otra vez Chemo Tamores Tamores Para que lo bailes hoy Esta noche con bala Tomo de un bala Hugo Ríos Y su esposa Arriba Tlaxcala Eugenio y su esposa Bienvenidos A mi gente de Guerrero Roberto Roberto y esposa Para Héctor Güey 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 La negrita candela Y en la unión americana Buena especial para Juan Carlos Y cerveza Gerardi Tamores Y la negrita candela Oye 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 ¿Cómo dice? Para mi gente de Tlaxcalita la Bella San Francisco de Tlanoca Sebasta Tlaxcala Sacatejo Tlaxcala Para mi compadre Gitano Hermano Moreno Barranco Hermano de su compadre Cumala de Nueva York Coco del Juan Buena Así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya se acerca nuestro 22 aniversario Club Lapuna ya nos vemos Güey Música Para la conejita Castillo Míralo Cien por ciento con voz Y en la unión americana Goza Música Para mi chamaco el pelos Música Música Vamos para mi chamaco Y saludarlo Y mi negrita pide toque Ajá Y la cumbia pa' bailar Y mi negrita pide toque ¡Cumbia! Y la cumbia pa' bailar Y la cumbia ambas tiene canes Para mi compadre Siboney Y la vela préndela ya En su quince aniversario ¡Felicidades! Ángela Y la vela préndela ya ¡Uey! Se va Esos amores Música 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 Música